Bien, en esta lección segunda del módulo de técnicas y habilidades vamos a hacer hincapié en lo que es una sesión inicial, también podemos llamarla premediación, puesto que el mediador debe tener la capacidad suficiente para traer a las partes a la mediación y que lo intenten al menos antes de acudir a la vía judicial, en ese sentido la ley nos da unas pocas pistas pero de nuevo la técnica y habilidad del mediador serán las más persuasivas para que las partes decidan finalmente someter su controversia a mediación, en ese sentido fijaros que a la mediación pueden acudir las partes de mutuo acuerdo o una por iniciativa de otra, en ese caso habrá que emplazarles y darles un plazo que no superará en todo caso los 15 días para tener una primera sesión inicial, conviene que esa sesión inicial sea conjunta y en la que según el artículo 17 el mediador tiene que informar a las partes de unos contenidos mínimos, la imparcialidad del mismo, su formación y experiencia, las características que tiene la mediación, el coste, la organización del procedimiento y las consecuencias jurídicas del acuerdo a alcanzar, así como el plazo para firmar un acta de sesión constitutiva si es que están de acuerdo con ello, insisto será esa acta de sesión constitutiva la que marcará el inicio definitivo de la mediación, pero ¿cómo sería una sesión informativa previa? tenéis que tener en cuenta que aunque vosotros una vez hayáis cursado este curso seréis expertos en mediación, para las personas que se acercan a la mediación es un gran desconocido y que entre todo tenemos que hacer cultura de mediación, el mediador el primero y por tanto en cualquier proceso de mediación es el mediador el que tiene que dar la confianza y las explicaciones suficientes a las partes para que depositen en él su confianza para resolución de una controversia, ¿cómo lo haríais? bueno nuestro sistema de evaluación está pegado a un test pero yo sí que os pediría que pensaseis cómo haríais esta sesión inicial, desde cómo os vais a sentar, cómo vais a entregar a las partes, cómo vais a favorecer un espacio de integración de acuerdos y sobre todo cómo vais a explicar lo que es la mediación, lo importante es que sepan que es un procedimiento de resolución amistosa de controversias en el que el mediador no es un juez, el mediador no va a imponer ninguna solución a las partes sino que va a tratar de que sean ellas mismas por sí mismas las que alcancen un acuerdo y va a adoptar un plano en principio y aparentemente secundario aunque todos sabemos que tiene un protagonismo principal, hay que dar confianza a las partes y explicarles el deber de confidencialidad, deben de saber que todo lo que allí se discuta o se hable quedará en secreto y que nadie ni las partes ni el mediador romperán nunca ese secreto que además está guardado custodia custodiado por la propia ley con ese deber de secreto y sobre todo cómo se va a estructurar el proceso de mediación, aquí hay una amplia libertad para formalizar un proceso, deberéis ser vosotros los que en atención a las peculiaridades del conflicto de las partes que pueden ser dos o varias articularéis un mecanismo de sesiones a veces conjuntas a veces individuales con un proceso flexible adaptado a las circunstancias de las personas del tiempo y del lugar para conseguir en última instancia alcanzar un acuerdo, será importante que deis cuenta de vuestra formación, si sois mediadores que estáis inscritos en el registro de mediación, si tenéis como es obligatorio para estar en ese registro un seguro de responsabilidad civil que avale vuestra actuación y sobre todo vuestra capacitación, este MOOC por ejemplo es un ejemplo de curso de especialización en materia de mediación y lo podéis hacer valer puesto que os da ya una experiencia respecto del proceso de mediación, sobre todo conviene hablar del coste, cuánto va a costar cada sesión, si va a ser un precio conjunto, si va a ser por sesiones individualizadas, si va a haber o no una provisión de fondos y si en caso de que haya acuerdo habrá o no un pago especial para formalizar el acta y sobre todo las consecuencias, si no hay acuerdo que tienen expedita vía judicia u otras vías alternativas y en caso de que haya un acuerdo pues que esté, desde luego será vinculante para las partes pero si quieren que tenga eficacia para tercero también el derecho arbitra mecanismos para conseguir esa eficacia. En definitiva me gustaría que pensáis en vuestro interior cómo haríais cada una de las sesiones de mediación teniendo en cuenta siempre que para las partes el proceso de mediación es un gran desconocido y que vosotros sois su mejor embajador.